Contigo con amor, contigo para siempre Somos ¡Acausa! ¡Toma, toma, toma! Me siento muy feliz al verte solo a ti Mi mente piensa en ti, loco, loco por ti Por eso quiero tomar, tomar hasta morir Llenarme de valor y ofrecerte casarnos Contigo estoy y con nadie más Contigo estoy, contigo aprendí Contigo estoy, siempre te amaré Contigo estoy, tú eres mi amor ¿Cómo bailan? Con la paz, por oro, con Chabamba, Santa Cruz ¡Adiós! ¡Toma, toma, toma! Me siento muy feliz al verte solo a ti Mi mente piensa en ti, loco, loco por ti Por eso quiero tomar, tomar hasta morir Llenarme de valor y ofrecerte casarnos Contigo estoy y con nadie más Contigo estoy, contigo aprendí Contigo estoy, siempre te amaré Contigo estoy, contigo estoy Contigo estoy, tú eres mi amor Amor, no te arrepentirás Contigo estoy, contigo estoy Contigo estoy, contigo aprendí Contigo estoy, siempre te amaré Contigo estoy, tú eres mi amor Contigo estoy, 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 cont Gracias por ver el video